La carrera Puedes que ya empiezo pero sigo firme rompiendo barrera Hoy continúo a la carrera Sigo hasta las metas triunfando y empezó la carrera Hoy continúo a la carrera Hoy levanta tu mano y confiesa que esto es vida verdadera Hoy continúo a la carrera Ya tú sabes quiénes son los que siguen triunfando y decidimos Sigo, derrotando al enemigo, poco poco como siempre unido Con más cien millas pasamos y llegamos a la meta con lírica neta que al corazón te penetra ¿Por qué? Ya tenemos la victoria, como si fuera para Cristo toda gloria Ya conoce la historia, lo revito para que quede en tu memoria Ya tenemos la victoria, como si fuera para Cristo toda gloria Quede en tu memoria, si tú sabes que no me va a estar sin victoria Trenan los mismos solos, hey, mientras la vida acelera Hoy continúo a la carrera Puedes que haya tropiezos pero sigo firme rompiendo barrera Hoy continúo a la carrera Sigo hasta las metas triunfando y empezó la carrera Hoy continúo a la carrera Hoy levanta tu mano y confiesa Que es tu vida verdadera ¡Hey! Yo continúo a la carrera Ya se le de los motores Llegaron las ligas mayores Corriendo la carrera pero vencedores Aquí me empatan, no pierden, solo existen ganadores Eliminando perdedores Aunque me llevo la goma para mi poncharme Mi cobertura poderosa, enemigo calme Manténgase tranquilo y no salarme Voy directo hacia la meta y no pueden pararme Eliminando perdedores Eliminando perdedores Eliminando perdedores Voy descalando piezo pero sigo firme rompiendo barrera ¡Hey! Yo continúo a la carrera Sigo hasta las metas triunfando y empezó la cartelera Hoy continúo a la carrera Hoy levanta tus manos y confiesa Que es tu vida verdadera ¡Hey! Yo continúo a la carrera Viste, como quieras La carrera continúa Así que Dale, dale La carrera continúa Esto es Chipu7 Y ahora les presento Contra Viento y Marea Pablo Echeveres Dale, 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 dale Ja 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 Hola